Una rosa a sus 96 años continúa siendo la vedette de Cuba. Tenemos mucho gusto en presentar en la exposición especial a la exquisita vedette cubana Miss Televisión 1953, Rosita Fornés. Dispuso de una de sus tardes para esta conversación, signada por el calor de mayo y la brevedad. Un momento para la rememoración de historias, del sentimiento hacia su público y de su autoconfesión como artista. En mi carrera yo se puede decir que toqué casi todos los géneros. Tenía voz de soprano y hice muchas zarzuelas, operetas. El caso es que me dieron la oportunidad de hacer mucho teatro y que les caía bien a la gente. No me parecía que como yo no lo hacía nadie. Rosa Fornés atesora cuánto premio recibió a lo largo de su carrera. Como en un santuario, estatuillas y enmarcaciones validan la significación de su obra. Constancia en imágenes junto a grandes como ella del cine y el teatro de Latinoamérica y España. Retratos de una época de oro en México oeste junto a Libertad Lamarque, prueba de la amistad entre ambas. Sin embargo, los recuerdos de su relación de trabajo con artistas de Cuba la honran. Trabajé en temporadas que hizo la ecuona también. Nuestra gran Esther Borja ha sido también la máxima cancionera que hemos tenido. He podido conocer y ver todavía a las grandes figuras que ha tenido Cuba. La gentileza en el trato y la sonrisa en su rostro son encantos que aún posee, porque lo agradable sobredimensiona la belleza de cualquier mujer, afirma. Me he considerado una mujer atractiva y agradable. Y como me arreglo, porque he sido siempre presumida, pero nunca me he considerado bella. Nunca te una chica, una chica, ye ye. En escena, pues, como me veían un poco desde lejos, pero no me he creído una mujer bella. Me he creído una mujer agradable. Símbolo de una cultura, la nuestra, Rosa Fornés celebró los 80 años de su comienzo en los escenarios, cuando debutó en el programa La Corte Suprema del Arte. Y desde entonces, lo demás sería historia por su impronta en el cine, el musical y la televisión. Ha sido muchos momentos bonitos. Se siente algo tan hermoso por dentro que no me lo puede explicar con palabras. Dayron Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.